qué es lo que es mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo en una nueva serie la cual vamos a reconstruir a un equipo vía franquicia entonces vamos a entrar y vamos a reconstruir a la franquicia de toronto blue jays vamos a ver las opciones vamos a darle ya a que sí a la que sí obviamente y vamos a elegir a los toronto blue jays para los que decían que no tenía el roster mire lo ahí tiene como principales a danny jensen al luthers gurriel y a trent thornton este equipo veo que es entre dos por ahí estuve viendo algunas ratificaciones del equipo vamos a salvar la franquicia para empezar muy bien para seguir jugando y cositas así y cositas así vamos a esperar que tal le damos a su self o a ok y nos da el inicio pero vamos a revisar lo que hay en ligas menores qué prospecto o qué jugador puede ser hasta veterano lo que queremos es un buen rating en el equipo tener buen rating y vamos a darle a line up para ver lo que tenemos en grandes ligas tenemos a bau bichet de 65 de overall bau bichet un buen jugador tenemos a lourdes gurriel de 79 tenemos a matt adon de 79 bladimir guerrero de 73 estamos bajito sólo de guerrero tenemos a freddy garvis de 72 a randall grichu de 80 de overall de oscar el andes de 79 tenemos a tene jansen de 78 de overall bau bichet tenemos a dery fisher tenemos a brandon duty tenemos a frizz mangetti a travis show que web equipo vamos a ir a la rotación de lanzadores ah me equivoqué ahí me equivoqué esto es de equipo vamos a ir a las rotas rotación de lanzadores tenemos aquí los lanzadores pero tenemos que ver que hay en liga menor porque no veo esa rotación muy balanceada no veo nada en este equipo en la rotación ni en el releo necesitamos buen abridor tenemos aquí en río ahí ya tenemos un capital con 38 y tenemos que subir gente para grandes ligas porque tenemos que subir para grandes puede que subir a grande liga estar duros en grandes ligas y subir par de gente bacana que están en liga menor y que tienen su vaina oculta y en el paso del tiempo vamos a ir cambiando jugadores vamos viendo opciones en triple a richard lorraine es una buena opción el novato richard lorraine es una buena opción y vamos a seguir pasando tiene tenemos a rowdy tales también aparte que tiene bueno pero la de prestar y los menores no tenemos tercera base al enhance un buen tiene la venta y una velocidad y 84 de contacto ese va para arriba no lo voy a subir ahora porque quiero ver todos dalton pompey y socrates brito mira que bien ven reviria jonathan deis tiene 60 euros pero qué equipo jordan paterson de 60 y pico lanchadores ahí de 70 y pico de overall ahí tenemos a mori mori mando mori mando a cori copping y bueno no tenemos un gran picheo y no tenemos un gran relevo tampoco pero lo importante es que hay que subir a esos jugadores de socrates brito al enhance y a ese ese grupito ahí para para triunfar vamos a ver en doble a ahora william altis algunos lanzadores aquí en doble a yo lo que quiero picheo porque es que dice un dicho ahí del béisbol que 75% es picheo 75% es picheo y yo lo que quiero es picheo muy buenos lanzadores aquí en doble a a al árbol keker buen picheo buen relevita ahí tenemos a santiago espinal vamos a ver que podemos conseguir aquí de la doble a yo sé que tenemos algo escondido algo bajo la manga porque es que es algo bien no hay nada en doble a valor no me diga que no hay nada en doble a no hay nada en doble a que valoridad los jugadores de la doble a todos tienen buena velocidad y 8 palacios tienen buena velocidad aquí los centerfielders y el left fielder también tiene buena velocidad entonces vamos a pasar a clase A porque es que aquí hay un clay buckles de 80 de overall ese va para arriba edwick jackson también va para arriba ese no este no va para arriba clayton richards ahí julian guerra vamos a ver ese no va tampoco que tiene buena velocidad ahí reina el cruz si ya lo conozco entonces Saucedo el ilusiano también vamos a ver no hay nada en el relevo rayante pera 74 de overall macho maker devil travis pero la clase A me está escondiendo algo que me está poniendo cabrón de verdad no tengo que hacer cambios para este primer capítulo en reconstrucción no vamos a hacer cambios como hasta junio por ahí si por lo que hay junior late mira pero este equipo va a tener que ganarse la pinta de todo la pinta de todo porque en verdad este equipo está duro bueno mi gente yo voy a dejar de hablar por un tiempo les voy a dejar como voy subiendo los jugadores bye los jugadores los jugadores me es tienen han ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!